Buenos días, hoy hemos visitado el centro de procesos de datos de la Junta de Castilla y León ubicado en la Consejería de Sanidad en el antiguo Hospital Militar de Valladolid que es la infraestructura que garantiza el funcionamiento de los sistemas de procesamiento, almacenamiento y transmisión de datos de toda la Administración Autonómica, las 24 horas del día, los 365 días del año. Este centro de procesamiento de datos, este CPD en el que la Junta ha invertido cerca de 9 millones de euros da servicio a más de 35.000 empleados públicos repartidos en más de 2.300 centros por toda nuestra comunidad y se apoya con un centro soporte en otras instalaciones de la Administración. Este centro de procesos de datos es un ejemplo de eficacia y de seguridad en la gestión de la transformación digital. Conlleva además un importante ahorro, tanto en la inversión y mantenimiento de equipos, cerca de un millón y medio de euros anuales, como a nivel energético en un momento como el que nos encontramos con una reducción de la factura cercana al millón de euros al año. La Junta invertirá más de 18 millones de euros para potenciar la transformación y especialización digital de la Administración durante este año 2023. Desde la Consejería de Movilidad y Transformación Digital nos hemos marcado un objetivo prioritario para este ejercicio, seguir apostando de forma decidida por desarrollar los planes para dar un impulso a la Administración digital y a las infraestructuras corporativas. Este centro, este CPD, es uno de los más importantes proyectos que desde la Junta de Castilla y León tenemos previsto llevar a cabo para modernizar las herramientas que permitan un trabajo más eficiente de los empleados públicos y una relación más accesible, segura y personalizada y proactiva con todos los ciudadanos y empresas de nuestro territorio. Gracias por ver el video.